Niña de perro negro, muy linda eres así Te lo pide, amor, conmigo yo te lo pido Y cada minuto que pasas, entiendo un poco de sufrir Niña de perro negro, sin ti Niño, podré vivir así, te quiero junto a mí Niña de perro negro, podré vivir así, te quiero junto a mí Niña de perro negro, conmigo yo te lo pido Niña de perro negro, conmigo yo te lo pido Niña de perro negro, conmigo yo te lo pido Niña de perro negro, conmigo yo te lo pido Niña de perro negro, conmigo yo te lo pido Niña de perro negro, conmigo yo te lo pido Niña de perro negro, conmigo yo te lo pido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!